¡Hey! ¿Qué pedo manita? Yo soy Drip de Algoritla Soviético. En muchas ocasiones de repente nos llega a frustrar el Battle Royale, ya sea porque nos toca con personas muy chatadas, o sea que ellos en sí parece que están rotos, porque son muy buenos, ya sea porque de repente no se sentir pari o X o Y cosa, pero nos llega a frustrar el hecho de que estemos en un Battle Royale. No tenemos salvar al mundo o de plano nos gusta, o también no nos gusta jugar uno contra uno porque nos llega a aburrir. Entonces, me puse a pensar qué listas de juegos serían buenas para recomendarles a todos ustedes, debido a que en ocasiones buscamos una distracción con las mismas mecánicas de Fortnite. Entonces aquí les traigo un listado de los modos de juego que yo recomiendo para desestresarte. Cabe destacar que es una opinión propia y de algunos suscriptores los cuales me ayudaron a grabar este video. Si ustedes tienen una lista diferente pueden comentarla aquí abajo, es totalmente aceptable, pero siempre con respetos mis hermanos. En cada uno de los clips van a tener el código de la isla, pero también lo voy a escribir en la parte de la descripción y en un comentario fijado de aquí abajo. Es recomendable que juegues siempre con amigos que te caigan bien, que no sean ácidos o tóxicos y que se la pasen lo mejor posible. Porque al final el ganar está de más, solamente divertirse es lo que importa. Si no tienes con quién jugar, de igual manera voy a poner el link de nuestro Discord, el Discord de nuestros suscriptores. Que si ya eres viejo en el canal lo conocerás. Y también si es que tienes tiempo viendo mis streams se te hará conocido este Discord. Está un poco abandonadillo, pero espero revivirlo con este video. Como opuesto e indiscutible de este video tiene que estar Soundworks. Pero no cualquier Soundworks, porque de repente a los jugadores de consolas algunos mapas nos van mal. Por ejemplo, Coliseo. Coliseo, desierto o también algunos otros mapas que llenan de X o Y materiales que de repente hacen que se nos pete la consola. No nos cargue bien las texturas o bien se traba de plano. El hecho es que, al menos en recomendación propia, los mapas de Enigma son los mejores. Porque normalmente todos tienen una optimización buena para todas las plataformas. Llámese celular, Switch, Xbox, Playstation, PC o cualquier forma en la que tú juegues. De cualquier manera, aquí pues la recomendación es Río Colina Abajo. Tiene otros mapas muy buenos. Sé que hay creadores de mapas que tienen también mapas buenísimos. Que la verdad yo también aprecio. Pero creo que Río Colina Abajo es el que todos conocimos en un inicio. O al menos el más conocidillo entre todos. Y tiene las armas un poco más, pues, queridas por toda la comunidad. Puede que las armas no estén actualizadas. Y que ya hayan salido nuevas versiones de este mapa. Pero aún así, este es el que más se le acomoda a todos los jugadores. Debido a que tiene todo lo que nos llegó a gustar en ciertas temporadas. Otro modo de juego que les recomiendo bastante es Monster Bash. Este juego, también conocido como Captura la Bandera. Se puede ver en otros títulos. Al menos en lo personal, como yo soy fan de toda la vida de la saga de Halo. Este modo se encuentra en todos los multijugadores. Así que yo amo este tipo de juegos. En dado caso, es algo simple. Tienes tres formas de juego, digamoslo de alguna manera. Tres clases. Uno que es, pues, cazador me parece. Uno es defensa y otro tanque. La verdad no recuerdo ni cómo van. Pero aún así, el chiste es que puedes elegir entre tres modalidades. Y tú verás si eres apoyo del que captura la bandera. Si eres el que la captura. O bien si es que defiendes la base. De cualquier manera, es un modo de juego bastante divertido para todos. Ya sea que estés en un grupo separado de tus contrincantes. O estén todos juntos echando relajo. La verdad, está bastante entretenido. Y, pues, si es que tienes compañeros que no son tóxicos. La verdad, te vas a divertir mucho más. Porque este juego, sí tiene un nivel competitivo. Pero, pues, aún así, es más divertido estarse matando unos con otros. O de repente, ir a cunclillas prácticamente. Y hasta que te descubren y te matan por la bandera. Otro modo de juego que me recomendaron los suscriptores. Que me ayudaron para hacer este video. Es refriega terrorífica. Es un modo bastante simple. Aquí spawneas o apareces, como tú le quieras llamar. En una posición y te dan cierto tipo de armas. Con esas armas tienes que deletar al enemigo. Aquí no tienes ninguna forma de cubrirte. Ninguna forma en la cual puedas escapar. Es simplemente aim. Ya sé que, pues, algunos podrán sentir desventaja por el aim assist. Ah, chillones. Pero, de cualquier manera, es un modo muy divertido. Debido a que hay armas que realmente no se pueden apuntar. Y es meramente estar disparando a lo loco. A ver si puedes matar al enemigo. De cualquier forma, es una forma muy divertida de jugar. Al menos, yo me divertí mucho jugando con mis amigos. Y, pues, espero que a ustedes les llegue a gustar. El siguiente modo de juego es mansión de poder. Si es que has estado en los streams de Pato o míos desde hace un tiempecillo. Pues, podrás ubicar este modo de juego. Debido a que lo llegamos a jugar durante como una semana, dos semanas más o menos. Pero, es una manera simple de juego. Estás de manera individual en un terreno que, pues, parece algo lúgubre. Todos estos mapas están ubicados más o menos en Halloween. Así que, pues, tendrán una temática similar. De cualquier manera, eso no importa. El chiste es divertirse. Pero aquí, en el mapa, es matar a cinco consecutivos y ganas la ronda. Cada ronda cambia de tipo de armas. Así que, dependerás mucho de tu habilidad con cada una. Pero, vital es que te den una pistola de mecha. Su fusil cambia y también el tipo de escopeta cambia. De cualquier forma, tendrás que estar al pendiente del marcador. Debido a que, tú puedes ver quién está en primer lugar. Ir a matarlo y resetear sus puntos. Así que, tú ya estarías con cierta ventaja. Pero, tienes que tener cuidado con los demás jugadores. Como mención honorífica, debo de colocar por excelencia Prop Hunt. Este modo de juego es bastante simple. Son escondidillas, digámoslo así. Pero, aquí, el chiste es que te puedes transformar en objetos que están en el mapa. Aquí, solamente te escondes, juntas algunas monedas en el caso de las personas que se esconden. Y ganas. De la parte de los cazadores, es encontrar esas personas y eliminarlas. A algunos jugadores, realmente les encantó este modo de juego. Pero, a algunos otros, no tanto. Debido a que, tienes algunos glitches. De repente, en sí no escuchas las cosas. Los movimientos del enemigo no te reflejan. Los jugadores que tienen la visualización de efectos de sonido, pues, de repente es un poco injusto. Porque pueden saber en dónde están las personas, sin necesidad de que hagan mucho esfuerzo. La verdad, pues, es algo que a mí no me molesta. Pero, aún así, es algo que a la comunidad no le gustó del todo. De cualquier manera, a muchas racitas sí les encantó. Lo llegamos a jugar en stream varias veces. Pero, aún así, siento que tiene muchos glitches. Que, de repente, puedes empezar a, pues, a campear, digámoslo así. Los puntajes, a desesperar a las personas. Y, aún más, si es que, pues, no juegas de manera limpia, digamos, de alguna manera. El siguiente y último modo de juego recomendable por mí es Box Fights. O Pela de Cajitas, como ustedes lo conozcan. Este mapa, se lo recomiendo. Lo hizo Pato hace unos cuantos videos. Y, pues, la verdad, a mí me gustó bastante. No es porque lo haya hecho él o porque realmente tenga algún especial. Es más por el decorado que tiene. Además que, pues, tienes la posibilidad de jugar 4 contra 4, 3 contra 3 o 2 contra 2. Inclusive, 1 contra 1. Simplemente, es cuestión de que te organizes con un equipillo. Como ya les dije, aquí abajo en la descripción habrá un Discord en el cual puedes juntar a tu equipo. Debido a que, pues, la comunidad es bastante sana. Yo me encargo de eso. Pero, de cualquier forma, chicos, es una manera muy simple de jugar. Solamente es estar en una cajita, en una tortuguita, como tú lo conozcas. Disparar o intentar penetrar la caja del contrario y matarlo. Es jugar así en todo el mapa. Tienes 500 de materiales, lo cual siento que es bastante justo debido a que no alargas tanto un juego. Y, pues, tienes la posibilidad de rematar al enemigo sin que esté, pues, spameando su construcción. Porque, a veces, el ping es algo injusto. Pero, cuando ya lo tienes y tienes la certeza de que se acabaron sus materiales. Es simplemente una batalla de quien tiene el mejor aim. Recuerden que si quieren jugar con comodidad con mandos de Playstation o de Xbox. Scuff Gaming, la mejor opción para mandos competitivos. O simplemente para darte el gusto. Código Pato en la tienda de Scuff Gaming. Y nos vemos hasta la próxima. Bye, bye. ¡Gracias!